Muy buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de Esradio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Bueno, han tenido que pasar 17 días para que el gobierno diera luz verde a ese paquete de 11.000 millones. Luego entraremos en los detalles, así a la brocha gorda, 7.000 millones en ayudas, 3.000 para reestructurar los créditos avalados por el ICO y 1.000 millones más para recapitalizar empresas medianas. Es brocha gorda, pero luego entraremos en los detalles porque además lo haremos no solo con mis compañeros aquí en el estudio, sino también que hablaremos con el presidente de CEIM, que es la patronal de empresas madrileñas que seguro que tiene mucho que decir sobre este plan, que por cierto dirá usted, hombre pues ya no se entrará en vigor mañana o pasado con la que está cayendo la cantidad de empresas que han muerto, las que están a punto de morir, las que sobreviven a duras penas, las que ya el empresario ha puesto ahí todo su patrimonio y el autónomo ha hipotecado su casa. Bueno, pues pues no, no, ni mañana, ni pasado, ni al otro. Han dicho las ministras ayer en la rueda de prensa del consejo de ministros que tiene que pasar un mes y diez días, o sea, 40 vamos, 40 días, son un mes y diez días, bueno, 40 días y que luego ya las comunidades autónomas pues esperan que se den prisa y repartan el dinero. O sea, que no hay prisa, si para qué, si total, con la que está cayendo ya, o sea, han llegado tarde, han llegado mal, es poco. Dicen algunos, hombre, mejor que nada, hombre, ya, mejor que nada ya lo hemos visto todo este año, pero hombre, por favor, solo tenían que haber visto lo que han hecho, ya no, ya no lo que hemos dicho aquí en este programa, ni en todo es radio, ni en liberar el mercado, ni no, no. O sea, lo que han hecho Francia, Alemania, Italia, pero hace ya meses, meses. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que España es el país que más ha sufrido, pero ya ni Argentina, ¿eh? En el último ranking de la OCDE, Argentina está después de nosotros, como peor, el pelotón de los súper torpes. Somos el país de Europa que más paro tiene y el más paro juvenil. Vamos, lo peor de lo peor. Y ahora nos salen con los 7.000 millones estos que 40 días hay que esperar, más lo que digan las comunidades autónomas, más lo que sé. Si llega para cuando estemos vacunados, pues a lo mejor consiguen salvar a alguien. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, vamos a seguir hablando, por supuesto, de ese informe que les digo de la OCDE y de las declaraciones de la ministra de Economía, vicepresidenta, que también ayer viernes en el Consejo de Ministros, dice que ella, los datos que día a día... Fíjense, es que un ministro de este gobierno es capaz de decir en la misma frase dos cosas que yo no entiendo, se contraponen para mí. Dice, en el día a día estamos viendo que, bueno, que la recuperación está en marcha. Con los datos que yo tengo día a día, que los voy viendo yo, esto está en marcha. Ahora, claro, el primer trimestre no les puedo garantizar que va a ser malo. Entonces, ¿cuáles son los datos diarios que maneja? ¿Pero por qué te metes donde...? O sea, ¿pero para qué nos tienes que decir que hay datos buenos? ¿Pero dónde? ¿Pero de qué me estás hablando? Pero si está todo cerrado, toda España cerrada. Es que de verdad, bueno, me llevan los demonios. Eso sí, no hay presidente en la SEPI desde hace más de 500 días, pero van y le zascan 53 millones a una empresa aerolínea plus ultra de unos venezolanos que están todos en varios litigios de delito fiscal, en fin, de parrandas venezolanas, con Delsi Rodríguez y la mujer de Maduro por medio, que no ha volado en todo el año, que tiene además ciento y pico mil en el año mejor. En el año mejor ganó sesenta y pico millones. Bueno, pues le hemos dado de nuestro dinero de los españoles, cincuenta y tres millones a esta empresa. ¿Pero de qué me están hablando? Una empresa cuyo uno de los que está ahí, de los que dirigentes, fue el que quebró Air Madrid, que dejó a cien mil personas en el aeropuerto tirados. Oye, ¿y ahora los rescatamos con nuestro dinero? No, no, esto hay que estudiarlo, pero bien, ¿eh? Porque hay, mientras tanto, como les digo, miles de empresas, miles y miles, españolas, autónomos, que no pueden salir adelante. Pero bueno, vamos con todo esto enseguida. Les presento aquí al tándem que me he traído hoy. Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, pues de cuerpo presente, Javier Santa Cruz. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y en el espacio, Israel García Jueves, que hoy lo va a llevar fatal, porque con lo que le gusta, primero verme. Achucharme ya no, Israel, porque ahora no se puede. Bueno, es mi particular homenaje a la gente que está con lo del COVID y tal en sus casas, pues no, pues eso, para que veamos nosotros también que nos confinamos de vez en cuando. Pero vamos, sí, lo llevo con... Muy mal. Exacto, muy malamente. Muy mal, muy mal. Bueno, venga. Pues vamos primero, como después vamos a tener la oportunidad de hablar con Miguel Garrido, que no podemos conectar en este momento, lo haremos un poquito más tarde, vamos a dejar el plan de 11.000 millones. Y sí que quiero, porque dice, hombre, sí que quiero hablar del terremoto político. Dirá, Carmen Tomás, que estás en Economía para Todos. Sí, claro, pero es que un terremoto político lleva detrás siempre varios seísmos económicos. Ya parece que lo de Murcia está solucionado, pero claro, en Madrid no es que el terremoto es que va a haber unas elecciones. Yo no tengo la más mínima duda. Y, hombre, obviamente, aunque ahora el gobierno no está dimitido, no, el gobierno no... Ayuso no ha dimitido, el gobierno está trabajando. Luego estará en funciones cuando se convoquen las elecciones y se hagan las votaciones. Pero ahora mismo está en activo. Es decir, pero bueno, siempre todo esto pues crea una cierta incertidumbre. No sé, Javier me está mirando con cara como diciendo, ¿a dónde quiere llegar esta mujer? Pues quiero llegar a que hoy al final, por mucho que el gobierno de Ayuso quiera, pues muchas cosas a lo mejor se quedan un poquito atrasaditas. Y no estamos para atrasos, que no es que lo ha montado Ayuso, que se lo han montado. Pero la realidad es que esto puede pasar y las cosas no están para retrasos. Desde luego que no lo están y siempre cuando se produce una crisis política en un momento complicado de crisis económica, sumar esos dos factores siempre suele salir un cóctel explosivo. De todas formas, el fantasma de la crisis política y de que de algún momento a otro se iba a producir algún tipo de problema fuera en gobiernos regionales o incluso fuera en la gobernabilidad de España, es un factor que siempre lo hemos tenido encima de la mesa. Otra cosa es que en algunos momentos nos ha parecido más improbables que en otros. Concretamente, cuento una pequeña anécdota. La semana pasada, en un debate que modelé en el Club Silo 21 con Cristóbal Montoro y Jordi Sevilla, una de las últimas preguntas que les hacía era si veían un riesgo de que se produjera una crisis política en España. Lógicamente, la respuesta de los dos fue que no, ni muchísimo menos, no pasará esto. Como profeta no tiene un precio. Como siempre ocurre con los economistas, que no somos demasiado buenos adivinos, ha pasado. Entonces, ¿esto qué consecuencias prácticas en términos económicos tiene y por qué hablamos de ello en este programa? Fundamentalmente por dos cosas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es un organismo gestor de una parte muy importante del presupuesto de gastos y de los servicios públicos esenciales en este momento de las autonomías, de educación, especialmente sanidad en el momento en el que estamos. Pero también es uno de los organismos que gestionan los fondos europeos del presupuesto plurianual. No los famosos 140.000 millones, que somos el único país de Europa, que se lo ha rogado un gabinete en la sombra a la presidencia del gobierno, sino que lo que hacemos es repartir, en este caso, cuando ya el presupuesto de 2021-2027 esté totalmente aprobado, todos los nuevos fondos que van a ser muy importantes. Pero también ahora los fondos anticrisis, algunas de las partidas que ya se han ido adelantando. Y luego, la otra cuestión importante era una de las promesas que Isabelía Zayus había hecho anteriores, hace unos cuantos meses, sobre rebajas fiscales y sobre ciertas medidas de contención del gasto, pero también de bajadas de impuestos. Eso, vamos a ver. Israel, retoma por aquí, porque es muy importante. Cuando yo hablaba de una cierta inestabilidad, es que, por ejemplo, vamos a ver, es que de ganar unos a ganar otros, estamos hablando de impuestos que, además, le tienen unas ganas a Madrid con esto de que les ha dado por el paraíso fiscal, la yusofobia, la bomba vírica, ¿no? Pero lo que más le tal son jorobarnos con los impuestos. Entonces, oye, es que es muy importante lo que pase, porque es que podemos ver que, de repente, toda la política económica, toda la política liberal de educación, de sanidad, de impuestos, de tal, se va al garete. No me extraña, Carmen, que te hayan en el radio confiado este espacio económico por lo lista que eres, ¿sabes? Es decir, tú lo estás diciendo… Vamos a ver, por hablar un poquito en serio. Primero, de cara a los madrileños, peor no vamos a poder estar porque ya la bota de su sanidad va a seguir sobre nosotros. Es decir, independientemente de lo que ocurra, a todos los efectos va a ser lo mismo. Entonces, eso por un lado. Luego, ya sabéis que yo tengo bastante buena sintonía con la presidenta y, bueno, te cuentan cosas. Y lo que te dicen del entorno pepero es que si no se hacía más en línea con lo que acertadamente Javier decía, es porque tenía esa retención o esa matización o esa explicación adicional que siempre te pedía Ciudadanos, ¿vale? Es decir, si no se han hecho más cosas, ha sido también por los naranjas. Y luego, si como apuntan en todos los cenáculos políticos, la cosa va a ser muy positiva políticamente. Es decir, que Ayuso va a salir reforzada ante todas las cosas porque Madrid… Yo creo que la gente no va a tener igual tanta tentación de votar a Vox, porque el PP madrileño es un PP sin tantas contemplaciones y sin tantos… Clarito, clarito. Pues eso, para el que le guste bien y el que no, ¿qué tal? Pues vamos, si vosotros sabéis que lo habéis leído como me he leído yo el programa económico del PP de aquí, es profundizar en la línea en la que yo creo que estamos los tres. Es decir, una línea liberal económica, que el dinero donde mejor puede estar es en el bolsillo de la gente, que hay que mover el braserillo, que hay que ayudar a los que crean empleo y a los que están haciendo cosas. Y en ese aspecto también nos tenemos que, en principio, los madrileños… Vamos, los madrileños, lógicamente, los que no queremos estar pan y aguados, pues tenemos que estar de enhorabuena, porque, efectivamente, lo que han dicho los señores, vamos a seguir bajando los impuestos, vamos a seguir funcionando con aquellas prácticas que nos gustan, porque son las que luego, por otro lado, han dado un rendimiento económico. Y luego, oye, para los escuchantes que nos estén, tengan la amabilidad de seguirnos ahora, en la cuestión sanitaria, mirad también, porque todo lo que ha ido diciendo Ayuso en su momento, que todo el mundo le acusaba, qué loca, por dónde va, que si el pasaporte sanitario, que si hay que vacunar a los de los kioscos, oiga, que si se puede vacunar en los polideportivos. Bueno, pues todas esas cosas tan locas, después se han ido haciendo mecha en el resto de comunidades y se han demostrado como cosas interesantes, con lo cual, dígame usted, ¿en qué vamos a perder? Vamos hasta los PCR de Barajas, que era, pero así no viene nadie, o sea, es que era todo así. No, pero incluso la Semana Santa, es decir, vamos a dejar abierto porque, pues si no pueden venir de Extremadura, pues que vengan de Düsseldorf a visitarnos, no sé. Ya, no, pero claro, es verdad que Madrid, eso, el PP en Madrid tiene mucho tirón, lo ha demostrado siempre, tú fíjate que las anteriores elecciones Ayuso era prácticamente una desconocida para el común de los mortales y estaban en la cárcel varios del PP de toda la vida, todos los lezos, los estos, todos los casos encima y bueno, pues ha conseguido gobernar. Pero es que además, con la que está cayendo económicamente, con la ruina total en la que nos ha metido Sánchez porque no ha hecho planes de estos en tiempo y forma, sino que ha ido dándole palatadas al balón, venga, pues nada, pues los impuestos, pero sí, pero me los pagas dentro de dos meses, que total es lo mismo porque me estás cerrando y no me dejas ingresar. Toda esa gente que tiene que tener un cabreo monumental, yo creo que van a focalizarse en vamos a lo seguro, déjate de experimentos con gaseosa, a ver, que Vox te sacará sus escaños, eso es fenomenal. Pero yo creo que va a haber un voto que ni siquiera puedes decir ya ni si es del PP, ni si es de Vox, ni si es... Aquí, en estas elecciones yo veo que es cuando más claro es donde puedes decir lo de que la economía estúpidos. Desde luego, porque en el caso además de la Comunidad de Madrid, es un caso paradigmático desde hace muchos años, de eso que llamamos los economistas la teoría del votante mediano, ¿no? O sea, aquel votante que representa, o sea, que se queda justo en la mitad de la distribución de los votantes y que representa a la ciudadanía, es decir, representa cuáles son los valores mayoritarios y las preferencias políticas y económicas que tienen los ciudadanos. Entonces, en el caso de Madrid, desde hace bastantes décadas, el votante mediano está clarísimamente definido. Es un votante que apuesta, en primer lugar, por la apertura, la apertura comercial, la apertura al exterior, por ejemplo, cuando se decretó la libertad de los horarios comerciales, elegir médico, elegir colegio, en fin, digamos, donde hay una libertad de elección, donde hay una apertura en términos incluso de las propias políticas sociales, donde se han hecho cosas que en otras autonomías no se habían hecho nunca y luego han ido repitiendo, como fue Andalucía hace tres años, posteriormente otras regiones. En segundo lugar, es un votante que tiene una preferencia económica muy marcada por la economía de mercado, es decir, por la libertad económica y, por tanto, de que, por ejemplo, se puedan reducir al máximo los plazos para crear una empresa, para abrir un comercio, para obtener una licencia, sea urbanística, sea de actividad, sea del tipo que sea, ¿no? Entonces, aquel candidato que ejemplifique y que además tenga el respaldo real, es decir, la autoridad para poder defender esto y ponerlo en la práctica, ese es el que concentra a la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que lleva pasando desde hace, pues, prácticamente 25 años, incluso antes la mayor parte de los gobiernos que ha tenido la Comunidad de Madrid en democracia y ahora, pues, desde luego es el elemento fundamental que va a decidir, evidentemente, un voto útil y ese voto útil probablemente, pues, sea lo que haya hecho moverse a Isabel de Ayuso y al resto del PP de Madrid para moverse ahí. ¿Tú también crees, Israel, que el bolsillo va a mandar mucho en estas elecciones? Yo no me atrevería nunca a discutir públicamente a un profesor de una universidad del Reino Unido como es Javier Santa Cruz. Lo que sí quiero apuntar es que, además de todo eso que ha dicho, que es muy sensato, hay una cosa que es muy importante y es que a nivel político Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el, bueno, ni siquiera en el Pepito Grillo, la única persona que le ha contestado abiertamente a su sanchidad. Y entonces, ahí sí que va a haber, yo creo, también un voto aglutinado de incluso socialistas que están un poco hartos de cómo se ha hecho la gestión o cómo está haciendo la gestión Pedro Sánchez de toda esta historia. Desde luego creo, vamos, esto es una opinión absolutamente personalísima, que Ciudadanos va a registrar un hundimiento sin precedentes en Madrid, que, como digo, que el… Bueno, es que puede hasta no entrar. Claro, por eso te digo. O sea, puede hasta tener cero, porque si no saca el 5%, cero. Claro, entonces, ahí sí que va a haber un agrupamiento de tiro, Carmen, como tú antes decías, de los votantes y tal, que a lo mejor ahí, eso ya tendrían que venir expertos politólogos de estos, que al concentrarse mucho al voto, bueno, pues que se pudiera registrar a nivel parlamentario algún escaño más, alguna cosa tal, suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. Pero yo creo que, además de la cuestión económica, que es así, creo que también hay un factor político importante y es lo que os digo. Es decir, toda aquella gente de Madrid que tenga la sensibilidad política que tenga, pero que haya visto, como hemos visto todos, cómo se ha gestionado todo esto y que la única persona que está dando la batalla. Pero incluso en este tema de este adelanto electoral, hemos visto ayer viernes como parece que se está desmontando paulatinamente la moción de cesura a Murcia, porque creo que hasta los propios de Ciudadanos se han dado cuenta que han metido la pata hasta el cordejón, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso yo quiero pensar que el votante también ve ese tipo de cosas y tal, ve que efectivamente la operación era de calao, de ver si bajaban al PP de varias comunidades y al final no lo van a conseguir a paso que van ni siquiera a Murcia y va a ser una oportunidad, yo creo, de oro. En tiempo récord, además, porque lo que han dicho es, señores, efectivamente, como estamos tan comprometidos con la economía y con las cosas del comer, que es lo importante, nada de periodos electorales de árbol, ¿qué establece la ley? 54 días desde que se decide tal, adelante. Oiga, es que caen un martes, me importa un carajo. El martes que se celebren elecciones con todas las garantías de seguridad y tal y igual, como además vamos a estar confinados, no tenemos nada que hacer, pues que vaya la gente allá a votar y así se entretiene y a correr al parque, ¿sabes? Y quitámoslo y que la gente decida qué es lo que quiere usted. ¿Queremos el modelo económico que se está planteando desde Moncloa o queremos otra cosa que, o curiosidad, es la que luego funciona? Bueno, vamos a seguir, por supuesto, tenemos todavía tiempo, pero vamos primero con esto que os voy a contar del Corte Inglés, que es muy interesante. Porque ¿quién no busca algo especial? Pues si es que en el Corte Inglés lo tienen. Solo hasta el 15 de marzo tienes precios muy especiales en moda mujer, zapatería, accesorios y joyería. Para darle ese girito a tu armario te damos un descuento del 20% en una selección de marcas de moda mujer como Roberto Berino, Truco, Levis, Molly Breiken y para renovar tu zapatero tienes una selección de zapatos de Gloria Ortiz por solo 49,99 en vez de 99,99 o de Zendra Bassi que pasan de 69,99 a ojo, 49,99. Así que no nos olvidamos además de los accesorios y les hablo de las chicas, me entienden, bolsos, pañuelos, gafas de sol, sombreros. Así que también te proponemos los de Joe and Mr. Joe donde encontrarás una selección con hasta un 20% de descuento. Y el toque final, el más brillante. Tienes un solitario de oro de 18 kilates con un diamante de 0,5 marca Diamonds, el corte inglés, por solo 540 euros. Ojo porque te ahorras 330 respecto a los 770 que valía. Además, por tus compras a través de la app del corte inglés, hasta el 15 de marzo te regalamos 3 meses de prueba de la tarifa plana de envíos el corte inglés plus. Tienes que consultar las condiciones, te recomiendo. Así que, ¿lo buscas? Pues ya lo sabes, lo tenemos en los centros, en la web y en la app del corte inglés. No te lo pierdas. Bueno, a los dos, pero primero le voy a preguntar al economista, efectivamente, porque lo he dejado un poquito ahí arrinconado para sacarlo ahora. Porque yo escuché ayer a Calviño, que me está, cada día me deja más sorprendida de lo que es capaz de decir cuando los que tienen los datos, es que no se compadece con la realidad, nada de lo que dice. Pero yo creo que ayer ya se hizo una pirueta de estas de Notemenés. Porque, claro, decir en la misma frase que indicadores diarios muestran que se está recuperando la economía, pero que claramente hay una ralentización en el primer trimestre, pues, ¿qué datos son esos diarios que maneja que le dicen una cosa, pero luego no le van a salir las cuentas para el trimestre? Que, por cierto, ya le quedan 15 días. Lo primero que habría que haber reconocido clarísimamente es que el primer trimestre en tasa trimestral es bastante negativa. Es decir, lo que hicimos fue coger y llevar al cuarto trimestre aquel crecimiento que se produjo de una manera muy pequeño, pero de una manera muy inesperada al final, al cierre del año. ¿Cuatro décimas fueron, no? Cinco décimas, efectivamente. Entonces, aquellas décimas lo que hicieron fue evitar que el año 20 se cerrará, pues, con una caída mayor del 11%. Es decir, que eso era la estimación que tenía el consenso de analistas. Entonces, el primer trimestre ha sido un primer trimestre clarísimamente negativo. El segundo trimestre es muy probable que también lo sea, porque si no vemos un ritmo suficiente de vacunación y esto avanza de una manera importante, no va a haber forma ni de reactivar el consumo ni tampoco de reactivar una de las partes esenciales de la economía española, que es el movimiento al exterior. Es decir, la movilidad, tanto en términos de españoles y empresas que salen, sino también las que entran. Entonces, eso es una parte. La siguiente. Los indicadores diarios, esto que ya llama indicadores diarios, hay que tener mucha precaución y mucha cautela con ellos. ¿Por qué? La tarjeta de crédito, por ejemplo. Esa es una de ellos. Porque le encanta. El de las tarjetas de crédito le encanta a la ministra. Pero le lleva... Cuando ya no pagamos... Si es que, pero vamos a ver, es que lo que paguemos ya no lo pagamos nada más que con tarjeta. O sea, a mí no me parece que sea un indicador real de que la gente está gastando mucho porque utiliza la tarjeta. No porque es que no utilizamos efectivo. Claro. Y sobre todo que hay... O sea, que ese tipo de datos están sometidos a una volatilidad enorme. Porque puede haber semanas en las cuales el indicador pueda evolucionar de manera un poco más positiva y otras donde es... El primero de mes es que tienes que hacer la compra. Por ejemplo, o a últimos, cuando te pagan la nómina, entonces gastas algo. Pero hay una cosa que, si te parece, podemos ponerla ahora mismo rápidamente encima de la mesa, que es la siguiente. El Banco de España, en el informe que ha publicado esta semana, decía una cosa que es muy importante por la cual, evidentemente, todo el mundo la ha atacado. Que es cuando señala que no confiemos tanto o no tengamos tanta confianza ciega en el ahorro que han acumulado las familias en los últimos meses. Porque aparte de que el ahorro, lógicamente, lo han acumulado unos pocos, no todo el mundo, porque los casos de ERTE, los casos de incluso de pérdida de empleo y ya no digamos de empresarios autónomos quebrados son muy altos. No confiemos tanto en esa acumulación de ahorro porque una parte sustancial de ese ahorro no se va a gastar, incluso aunque mejorara sustancialmente la situación, porque es el miedo que, algunas veces de manera consciente y otros de manera inconsciente, tenemos a que en los próximos años nos vamos a enfrentar a importantes subidas fiscales. Vamos a tener que pagar más impuestos y, por tanto, necesitamos hacer esa hucha para que intentemos dejarle, como siempre explicábamos, el menor pufo posible a nuestros hijos y nietos. Bueno, y luego es una hucha a Israel que también la gente que iba a comprar un coche, que iba a cambiar, yo qué sé, el lavaplato, la lavadora alegremente, en vez de arreglarlo, hacer un máster, toda esa gente ha dicho, no, pues no me parece el momento de hacer esos gastos, entonces ese dinero está ahí ahorrado, que no quiere decir que efectivamente se vayan a comprar el coche pasado mañana y la prueba está en los datos de ventas de vehículos, que son un auténtico desastre. Por ejemplo, yo creo que la ministra acude a los datos diarios porque efectivamente ni los mensuales, ni los bimensuales, ni los trimestrales le acompañan, ¿no? Entonces ya es la única percha que le queda. Efectivamente, una de las cosas, complementando lo que dice Javier, que hay que ver es el ritmo de vacunación. Al ritmo de vacunación que vamos, termina esto en el verano, pero en el del 22, ¿vale? Entonces, de momento ya nos han comprometido la Semana Santa, que es un torpedo en la línea de flotación de un país eminentemente turístico como es el nuestro. San José, ya han dicho que San José y los pastores, que te olvides. Mayo, Puente Mayo, pues tres cuartas de lo mismo y verano el propio gobierno desliza que para el verano ya ahora es septiembre, ¿vale? No, julio y agosto. En fin, yo veo la situación tremendamente complicada. Nadie del que conozco, igual que sí, eso supongo que vosotros lo habéis leído también, sí que he visto varios informes que dicen que en el momento en el que ya esté una cantidad suficiente de españoles vacunados, sí vamos a vivir unos locos años 20 durante cinco meses, donde va a haber un crecimiento expansivo y una alegría y todo el mundo va a querer, claramente, aquellos que puedan, ¿no? Pero bueno, pues hacerse un pequeño viaje, hacerse, tomarse un caprichito, ta, ta, ta. Pero claro, el problema es que si tú, como dicen los castizos, cada media hora vas moviendo el pino, lo desplazas unos metros, es decir, nos habían dicho, oye, pues esto ya estará apañado para verano. Ya ves que lo mejor no. Ves que efectivamente, bueno, pues están las fiestas importantes, Rocío, Fallas, Feria de Sevilla, todas estas cosas se van de manera poblatina, se van suspendiendo y tal, pues claro, no tienes un poco ese cauce de consumo, de darle salida. Yo creo que, y hoy, vamos, este viernes, ¿no? Escuchábamos también cómo las vacunas, el compromiso que tenía con Europa, iban a entregar finalmente, me parece que era AstraZeneca, solo un tercio, ¿no? 30 millones de dosis en vez de los 90 comprometidos. Hasta que no tengamos verdaderamente este tema apañado, la gente va a estar lógicamente muy amarreta, diciendo, oye, mira, yo quiero que esté todo el mundo vacunado, yo quiero que esté la cosa más o menos apañada y una vez que esté eso despejado, pues ya sí que el personal se puede plantear hacer algún tipo de movimiento. Si no, yo creo que anticipar cosas de estas, pues es un absoluto disparate. Y así, en su contrario, y concluyo, cuanto más alarguemos en el tiempo esta situación de precariedad sanitaria, es imposible no pensar que vaya, que no va a tener un impacto en la economía. Bueno, y no solo a Marreta. A mí, por ejemplo, me vais a tener que enseñar a volver a salir a la calle a tomarme una cerveza, porque es que hace meses que no voy a una terraza, ni veo a mis amigas, o sea, me van a tener que dar un cursillo de relaciones sociales en la calle, porque vamos, o sea, y no te digo de viaje, o sea, viajar, ¿qué es eso? Claro, tú que eres prudente, porque habrá otro que se suba en lo alto del barril y se diga, ahora suba y enterar, ¿sabes? Y me meto 10 litros para compensar toda la historia. Bueno, pues vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que precisamente habla también de la GAR, del Banco Central Europeo, y de su preocupación porque la recuperación no llegue, o de hecho la retrasa hasta el segundo semestre, si Dios quiere. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El jueves pasado, que hubo reunión, el Banco Central Europeo decidió mantener los tipos de interés en el 0%. Además, el Banco Central Europeo va a seguir realizando compras netas de activos en el marco del programa de compras de emergencia pandémica, con una dotación total de 1.850 millones de euros, hasta al menos finales de marzo de 2022, y en todo caso, dice, hasta que la crisis del coronavirus haya terminado de verdad. De hecho, la entidad presidida por la GAR también retrasa, como les decía, la recuperación económica de la eurozona al segundo semestre del año, si acaso. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues lo prometido es deuda y, pues sin duda, el plan del gobierno de estos 11.000 que luego tienen que pasar 40 días para que entre en vigor y tiene muchos matices y muchas historias y muchos que si uno es una cosa, otro es otra, por comunidades autónomas, benefician a unas más que a otras. Pero bueno, que lo íbamos a comentar porque queríamos hablar con Miguel Garrido, que es el presidente de CEIM y que ya nos puede atender porque hoy sábado a estas horas, pues les tenemos que agradecer muchísimo que esté aquí con nosotros. Así que, buenas tardes, don Miguel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, es un placer. Y así, a bote pronto, cuando ayer vio los primeros mensajes de Calviño y luego de vez en cuando de Montero, ¿qué pensó? Pues bueno, que realmente llevamos un año esperando a que haya ayudas directas. Por fin parece que las va a haber, pero que todavía pues falta mucho por concretar, ¿no? Y falta que se establezcan esos plazos, primero para los acuerdos, los convenios con las convenios autónomas, luego para que éstas puedan habilitar los créditos y que empiecen a facilitar esas ayudas que realmente, desgraciadamente, ya hay muchas empresas que ya han llegado tardes y por lo tanto no van a poder aprovecharse de ellas. Pero bueno, vamos a la espera, con cierta esperanza, porque hay mucha gente que las necesita para sobrevivir. Ya, yo le decía hoy a mi compañero, si esto nos lo dicen, pues yo que sé, en abril del año pasado, dices, hombre, pues 7.000 millones, bueno, pues para un primer arranque, oye, todavía las cosas en abril y tal. Claro, y si después hubiera habido otro en mayo y otro en julio, pero claro, que ahora, en el mes de marzo de 2021, te vengan a vender lo de 7.000 millones, que es que son 3.000 euros a un autónomo y a una empresa, que sí, que vienen muy bien. Pero a mí realmente, a mí me parece que es un poco una tomadura de pelo, sobre todo que hayan pasado 17 días. Desde el anuncio de Sánchez, ya hay ahora que esperar otros 40, más lo que tarden las comunidades autónomas. ¿Cuántas empresas más y cuántos autónomos más van a morir en estos 60 días? Porque seguro que son 40 más 20, fijo, vamos, 60. No, no cabe duda. Y más, hasta que luego se dan todas las tramitaciones. Imagínate. No hay duda. Pero a nosotros lo que de verdad nos sorprende es que el Gobierno parezca que no sea consciente del tamaño de la hecatombe empresarial que hay y las implicaciones que ello va a tener en el conjunto de la sociedad, en el empleo. No nos olvidemos que aquí hay mucho empleo que está sostenido con alfileres y que cuando se tengan que enfrentar las empresas a la realidad, pues vamos a ver la realidad del bache en el que nos encontramos como sociedad y la destrucción enorme de empleo que va a haber. Por mucho que se empeñen en restringir las herramientas que las empresas tengan para reducir las plantillas, la realidad es que no van a tener más remedio muchas que ajustar sus plantillas. Entonces, yo creo que había que haber sido desde luego mucho más rápido, mucho más decidido, mucho más contundente y desde luego de unas cantidades que realmente pudieran a sostener el tejido empresarial que es la mayor escudo social que tenemos ahora mismo como sociedad. Pero bueno, la verdad, y luego estamos a la espera. Pero es verdad que también hay muchas empresas, muchas pymes, que bueno, aunque sea realmente algo que no es desde luego lo que esperábamos, pero que es necesario y por lo tanto lo que le pedimos ahora es que por lo menos sean ágiles en las tramitaciones y que ese dinero pueda llegar cuanto antes a las cuentas reales de las empresas. Bueno, ahora para que se lo den, aparte de esos 40 días y lo que tarde la comunidad autónoma, se mete por el medio la agencia tributaria que es la que va a decir, va a constatar las pérdidas de esas empresas. Cuando yo siempre he contado aquí que el año pasado, por ejemplo, en Baviera, rellenabas una hojita, pues mire, yo calculo que voy a perder el 70%, tengo 5 empleados y mi cuenta corriente es esta. Y este era todo el trámite. Ya haremos cuentas luego. ¿A qué viene ahora que la agencia tributaria tenga que decirle, a ver, a mirar todas las... Pero si es lo único que es burocracia. Y a mí, lo de meter burocracia, como ha pasado con los ERTE, como ha pasado con el ingreso mínimo vital, significa que no tienen ninguna intención de dar lo rápido, que es a ver si lo retrasamos un poco, que no tenemos un puñetero duro. Esa es la realidad. Estamos acostumbrados a lo largo de este año a grandes anuncios publicitarios permanentes porque hay que recordar que en el mes de abril el presidente del gobierno habló de una movilización, dijo, de 200.000 millones de euros, unas cifras. Y estamos acostumbrados a que permanentemente vivamos en el relato, en la propaganda, etc. Y yo creo que ya es tiempo de dejarse de historia y resolver los problemas de la gente. Porque efectivamente, y los ejemplos que has puesto yo creo que son magníficos, tanto en el ingreso mínimo vital como en los ERTE, es que es un desastre. Es que la gestión de la administración está siendo un desastre. Porque están desbordados, porque es una avalancha, porque claro, ellos tienen que ser conscientes de la necesidad apremiante que tienen tantos autónomos y pymes, que van a ir en avalancha el primer día, que se abran las ventanillas para acudir a eso. Van a ir en avalancha. Hombre, pues podrían haber dicho efectivamente a través de una declaración responsable que alguien que tiene… Nosotros presentamos las empresas, pues trimestralmente, menos probablemente algunas, y por lo tanto tenemos nuestras cifras de facturación al momento. Ya hemos cuentado después, hombre. Claro, es que es muy sencillo de acreditar una bajada de facturación y por lo tanto deberían hacer mediante una declaración responsable y dejar que luego se regularice efectivamente cuando se haga ya la liquidación. Pero efectivamente, nosotros nos da la impresión que lo que quieren es permanentemente y dentro de un mes volver a decir que van a dar no sé cuánto. Yo creo que ya está bien, ¿no? Que lo que las empresas necesitan de verdad es apuntalar su solvencia, pero lo necesitan ahora. Eso cuando no se cae el SEPE, que lleva caído y se ha caído no sé cuántos días. Pero bueno… Casi una semana ya. Sí, sí. El profesor Santa Cruz quiere hacerte una pregunta, señor Garrido. Sí, don Miguel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería plantearle dos cuestiones por si tiene algo más de información que nosotros o un poco alguna cuestión que el mercado esté oyendo. La primera cosa es estos 1.000 millones de los 11.000 destinan 1.000 millones a lo que llaman la recapitalización de las empresas medianas. Esto, o sea, partiendo de la base de que la empresa mediana en España es muy escasa, es decir, o tenemos muchísimas pequeñas empresas, pero medianas empresas hay pocas. Entonces, en este caso no sé si nos puede arrojar un poco más de luz sobre qué es lo que están pensando para esto, porque ha articulado un mecanismo diferente al de la SEPI con las grandes empresas, las que ya se han ido acogiendo. Y luego el otro tema hablaba de la viabilidad de las empresas y de la posibilidad de que se produzcan quiebras masivas, pero han vuelto a establecer otra moratoria de los concursos. Concursos. Entonces, partiendo de la base de que el Banco de España dice que está en peligro entre el 15 y el 20% de las pymes del tejido empresarial en España y que una parte de ese, en el peor de los escenarios 20%, en el escenario más conservador del 15%, podría ir a concurso y podría salir adelante, ¿no es también un obstáculo para que muchas que pudieran reestructurar su deuda y podrían coger y podrían, mediante mecanismo de mercado, intentar sobrevivir, que eso no suceda? Bueno, hay dos cuestiones que plantea el profesor muy acertadamente. Primero hay que decir una cosa que creo que es sorojante. Es que de todo este tema no se ha hablado previamente con los profesores de las organizaciones empresariales ni de las organizaciones de autónomos ni de pymes, que es una vergüenza. Es una vergüenza. Daño que se establezcan unas medidas sin haberlas hablado antes, sin haber antes trabajado conjuntamente para ver cuáles son las mejores formas. Eso nos lleva a que tenemos un enorme desconocimiento de cuáles van a ser estas medidas, estas herramientas, ¿no? Efectivamente, los mil millones de capitalización, pues no, no sabemos. No sabemos si va a ser algo similar a lo que está establecido en la SEPI para las grandes empresas. Pues las grandes empresas algunas de ellas ya se han acogido ahí y están con cifras, además, en fin, de cientos de millones de euros para empresas que están compitiendo con otras, con otras pymes, que es una cosa que también, en fin, y por lo tanto no sabemos cómo va a ser este mecanismo. Eso sin hablar de la venezolana, eso sin hablar de la venezolana, que encima es que ya estamos dando dinero hasta a la mujer de Maduro y a Adelci. Efectivamente. Pero vamos, que cómo va a afectar a la competencia estos temas, pues también. Y luego, porque, claro, como digo, no se ha hablado previamente y a mí me parece un escándalo. Y luego, efectivamente, todas las moratorias de los procesos concursales, ojo, que puede suponer unas situaciones muy complicadas, porque aquí hay empresas que están contratando con otras que no son conscientes, que están en una situación, a lo mejor, de futura insolvencia y que puede comprometer los resultados del resto de las empresas, la supervivencia, la viabilidad de otras empresas. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente en esas medidas, porque es una patada hacia adelante, pero una patada hacia adelante que puede tener consecuencias en medio por la opacidad en la información de que hay empresas que pueden estar en una situación de previa. A ver, Israel García Juez, que no le veo, pero me llega el aliento aquí en el cocotillo. Un aliento fresco. Pregunta, pregunta. Sí, no, don Miguel, un poco mi pregunta va de línea por esto que estáis comentando, ¿no? Y antes lo comentabas tú también de, bueno, pues eso, la cuestión de este Gobierno que es tan fan, digamos, de la propaganda y del anuncio, ¿no? Yo, en estas pocas horas que hemos tenido desde el conocimiento de que nos han hecho de este anuncio, lo que dicen los autónomos fundamentalmente es que no se fían, es decir, que quieren ver la letra pequeña que ha pasado muchísimo tiempo, que han asistido a multitud de anuncios que después, cuando se sustancian, pues ya hemos visto en qué ha quedado todo. Y entonces, bueno, entre eso y lo que hemos comentado, que prácticamente para su implementación real van a pasar del orden de dos meses, pues claro que si no es un poco aventurado hablar de todo esto a la espera de verdaderamente cómo van a canalizarse y qué es lo que van a recibir tanto los autónomos como las pequeñas empresas, como en definitiva el tejido Productivo Español, ¿no? Claro, los que tenemos que, actuamos como portavoces de organizaciones empresariales, ¿no? Y representamos a un colectivo de empresarios o autónomos, como es mi caso, pues de nuevo muy difícil, porque claro, esto de siempre sorprender, grandes anuncios con una escenificando, es que hemos visto mucho, ¿no? Durante estos meses y somos muy escépticos. Efectivamente, luego, en otras ocasiones nos hemos encontrado con una realidad que cada vez es más cruda y que la gente nuestra, pues un poco está ya, desconfía. Y desconfía con razón, porque les han dado motivos para desconfiar. Por lo tanto, pues tenemos que ser prudentes y esperar, porque por otro lado tenemos tanta necesidad, ¿no? Que estamos todos ilusionados, porque hay mucha gente que, como digo, es que la supervivencia va a depender del buen fin de estos fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, no nos queda otra que esperar y cuando sepamos lo de otra pequeña, pues emitiremos otra vez nuestra opinión ya con más criterio. Pues será dentro de 40 días mínimo, don Miguel. Mientras tanto, lo de los 3.000 euros para el autónomo y 4.000 para una pequeñita microempresa, pues dentro de 60 días, pues no sé si le va a servir para mucho, pero bueno. No, es una cantidad ridícula, es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, que es una hora muy mala para el estómago y un día familiar. Muchísimas gracias, don Miguel. Y aquí estaremos para volver a hablar con usted, a ver si dentro de 40 días, que no lo volverán a vender, a ver si han hecho ya algo total, si no hay prisa, así que más da. Pues venga, un placer, muchas gracias, Carmen, gracias a todos. Adiós, buen día. Un abrazo. No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de marzo, pues entra en libremercado.com, porque libertad digital y estrategias de inversión te ofrecen la grabación. Vas a conocer oportunidades de inversión en la bolsa española, por ejemplo, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores rentabilizan mejor nuestros ahorros. Bueno, pues entra en libremercado.com, no te lo pierdas. Sería una pena. Y luego con lo de los riders. Son dos temitas que no tenemos ya muchísimo tiempo, así que que no os echéis aquí unos speech. Vamos con lo de Prus Ultra. No os parece una absoluta indecencia que estemos dando 53 millones de euros a una empresa venezolana que no ha ganado eso en el mejor de sus años, que está dirigida por, en fin, personajes de toda calaña. Bueno, de uno se puede decir que es un delincuente porque le cayó cárcel y multa por delito fiscal. Están pendientes de estafa. Tiraron a 100.000 personas en Air Madrid. En fin, que son unos pajarracos, que no pasa nada. Que a lo mejor son los pajaritos que le hablan al oído a Maduro. El pajarito de Maduro. El caso es que le hemos soltado la guita. Una sepi que encima está sin presidente desde hace 500 y pico días porque la señora Montero, no sé, se lo debe tener guardado a alguien, no sé. En teoría lo que esperaba era que el anterior presidente, que la ministra Montero nombró, volviera. Que no le imputaran. Ese era el plan, pero fijemos que ya llevamos bastante tiempo. No, pero es que le han imputado. Se ha dado la imputación. Dos cosas muy breves con respecto a esto. Lo primero, son dos cosas que me llaman poderosamente la atención de que no se hayan puesto en marcha, o si se han puesto en marcha, se han dejado en el cajón, o qué es lo que ha pasado. Uno es, cuando tienes una de las funciones, en este caso de la SEPI, pero también de cualquier otro organismo que se dedique a gestionar, sean ayudas, sean créditos, sea lo que sea, es examinar el pasado, el histórico de las personas y de las sociedades. Aunque haya sociedades interpuestas, aunque haya diferentes instrumentos que hagan que sea complicada la cadena, hay que examinarla completamente. Y si ha habido en algún momento histórico algún hecho delictivo o algún hecho simplemente que haya provocado un gran perjuicio económico, como fue el caso de la quiebra del Madrid, automáticamente esa ayuda no se puede dar. Eso lo conocen y lo han hecho. Pero si lo conocen, si están todos los periódicos en toda la prensa. Pero fíjate, Carmen, tenemos que tener en cuenta que se hace muy poca investigación real, de verdad, sobre el pasado, sobre un poco el histórico de las empresas, de sus directivos, de sus propietarios. Es decir, seguir la cadena y extraer toda la información histórica es algo que no tanta gente hace. Pero Javier, es que se ha hecho por otras razones. No, no, que sí, que sí. En este caso, no es que no lo hayan mirado y lo tendrían que mirar. Es que aquí estamos hablando de Delci Rodríguez, estamos hablando de la mujer, señora, como se llame, de Maduro. Estamos hablando de dos pajarracos que tienen un pasado tremebundo. Luego, aquí, Israel, ha habido Politiqueo, Avalos por Medio, el PSOE, el otro, Maroto, y en fin. No voy a dar más nombres porque igual me llevan presa. Bueno, oye, como dice la propia marca de la aerolínea, Plus Ultra, más allá, ¿no? Es que no se cortan ni me ponen el nombre. Pero vamos, si me permitís tirar un poco de ironía, yo estaría dispuesto a pagar eso y un poquito más. Si todos los venezolanos buenos, que están los hombres ahí fastidiados dentro de esa dictadura, y les pudiéramos traer para acá, pues mira, por lo menos el dinero estaba bien empleado. Si me pides un análisis real y un poco más serio, Carmen, evidentemente esto es un escándalo. Por suerte, por querido profesor Santa Cruz, descubierto hasta donde yo sé, o levantado por los compañeros de Voz Populi el otro día, y adelante con los faroles. Sí, ya está el mundo y otros. Claro, y estamos también para esas cosas. Esto es un pago indisimulado a los tejemanejes que se tiene el gobierno. No, efectivamente, pues eso, sí, bueno, pues nada. No hay empresas, lo estaba diciendo Carmen a lo largo de todo el programa, empresas, autónomos, pymes, gente que está absolutamente con el agua al cuello, como para andar repartiendo 53 kilos, pues eso, para una banda de delincuentes que encima, además, cuyo único track record, como tú decías antes, Javier, es que se dedican a hundir compañías. Es decir, porque si todavía fueran unos tíos buenos que vamos a apostar por estos chavales que a lo mejor van y sacan adelante la compañía, pues si son los mismos que han hundido en Madrid, y dices, bueno, pues entonces es como tirarlo a la papelera, ¿no? Es que esto... Y lo de los riders, pues eso, pues otra coña marinera, ¿no? Es decir, hablas con los riders, con todas las asociaciones, y te dicen, nosotros estamos encantados como autónomos, porque un día trabajamos con uno, por la tarde con otro, cuando quiero, descanso, no me apetece, y usted, por decreto ley, y sobre todo, una vez más, antes de ser Miguel Garrido, sin consultar a la patronal de riders, sin consultarnos a nosotros, nos hace empleado de base, pues oiga, a lo mejor, pues no es lo que a mí me apetece, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, o sea, porque esto es un auténtico disparate lo que se haya hecho, no, no, desde luego, pero otra cosa que me llama mucho la atención es un elemento por el cual no nos podemos extrañar que el FBI, que las autoridades americanas, que la ley FATCA, es decir, que todos los mecanismos internacionales de persecución del blanqueo de capitales, de la evasión fiscal, la DEA, estén siempre continuamente observando a España, ¿no? Que es, si precisamente uno de los mecanismos importantes es que, además, en el resto del común de los mortales funciona extraordinariamente bien, que es el servicio de prevención del blanqueo de capitales, es decir, y especialmente el perfilado que hay que tener sobre determinadas personas que, por su cargo y por su origen, pueden ser sospechosas y pueden ser, sea ahora o sea en el futuro, pueden cometer delitos de blanqueo. Entonces, en este sentido, si esos dos controles básicos, no solo no se han puesto en marcha o si se han puesto en marcha se han dejado en el cajón, es un asunto gravísimo y, desde luego, que esto mina otra vez la confianza y la transparencia hacia España. Es decir, es que no nos puede extrañar que los servicios de información, que las policías internacionales y que la gente que tiene dos dedos de frente esté siempre mirando a España porque estemos siendo cómplices o estemos siendo, de alguna manera, estemos ayudando, en este caso, al régimen venezolano. Bueno, lo de los riders parece que está más o menos cerrado. Es verdad, no solo porque lo ha dicho Israel, que son los propios riders, las grandes organizaciones de trabajadores de riders. Luego hay por ahí un grupo de riders que deben ser de Podemos o lo que sea, que están a favor. Pero todos los demás, que varios han hablado aquí, por ejemplo, con Polvorinos, una chica en concreto y otro chico, presidentes de las grandes asociaciones sindicales o como los queráis llamar, de riders, que están negros. Porque, efectivamente, oye, que yo trabajo cuando quiero, como quiero, porque mientras estoy haciendo otra cosa o mientras estoy estudiando, mientras ayudo a mi padre, lo que me dé la gana, entro, salgo, trabajo, no trabajo y se sacaban algunos 3.000 pavos al mes. Ahora, lo que no están seguros es de que van a mantener su puesto de trabajo. Porque, claro, ahora tú dile a estas plataformas, no, ahora tienes que hacer fijo, contrataos a todos estos. ¿Vale? ¿Pero por qué no pueden ser autónomos? Déjate de falso. ¿No pueden ser autónomos? ¿Eh? Pues como nosotros. ¿Por qué no pueden ser autónomos? Esto es incomprensible el que esto se haya hecho, además, como se están haciendo las cosas desde hace unos años, tristemente, que es con brocha gorda. Es decir, los riders, o sea, ¿qué categoría tienen en términos laborales? No podemos aplicarle una categoría laboral como las que había en el mercado de trabajo hace unos años. Es decir, las cosas están cambiando radicalmente y de lo que se trata es de articular los mecanismos que hagan que sean los riders o sean otro tipo de autónomos o sea, un trabajador, un empleado que tiene, por ejemplo, que encadena tres contratos a tiempo parcial, por ejemplo, o dos contratos a tiempo parcial de cuatro horas cada uno, lo que se trata es de darle la protección necesaria. Y ahí no es que tenga que cambiar el rider, el autónomo o el empleado. quien tiene que cambiar es la administración. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esa parte, además, concretamente, de la administración pública es extraordinariamente difícil de cambiar y es vulnerable, por ejemplo, ante ataques informáticos como es lo que le ha pasado al SEPE en esta semana, el colapso de los servicios del ingreso mínimo vital, Y tener una ministra de trabajo comunista. Claro, es que se junta el hambre con las ganas de comer, claro, se dice modernizar. Si no lo dice, revienta. No, reviento, hombre. Flexibilizar, modernizar. No, no, si yo lo que quiero es cargarme la reforma laboral que hablaremos la próxima semana porque está en ello, está en ello. Se está empezando a reunir con los sindicatos, por supuesto, no con la patronal porque no quieren ni oír hablar. La semana que viene lo abordaremos porque están ya en serio a la... ¿Qué queda por fastidiar? ¿La reforma laboral? Pues a por ello, que no hemos tocado todavía suficiente el desastre de los planes de igualdad que tienen que entrar en vigor, que es el mejor momento para que ahora se ponga la empresa a hacer planes de igualdad o de yo qué sé qué. O sea, rueditas, ¿cómo se llama? Palitos, palitos, palitos en la rueda, palitos en la rueda. Bueno, pues este es un gran palo en la rueda porque este además a Europa no le gusta nada. Así que bueno, eso lo dejamos para la semana que viene que hoy ya se nos ha montonado el trabajo. Javier Santacruz, muchas gracias. Israel García Juez, venga, ahora al sofacito, tranquilito. A sus órdenes. Venga, la siestita, que ya prácticamente ya habrás terminado de comer casi. Sin duda, va a ser una profunda de esas de un poquito de baba seca en un lado. Cuidados mucho, queridos amigos. Vale, chao, gracias a Víctor San Román que ha estado a los mandos técnicos, a Naya Pertusa en la producción y a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes por estar ahí un sábado más. Recuerden y díganselo a todos, os digo también a vosotros, decir por ahí claramente que no has podido escuchar en directo Economía para Todos, no pasa nada. Cuando puedas, donde quieras, como quieras, en el método que quieras, podcast, audio online, donde quieras, como quieras, gracias a Banco Santander. Y a todos ustedes les espero el próximo sábado que tenemos muchísimas más cosas que contarles, que pasen un buen fin de semana y gracias por estar ahí siempre por su confianza. Economía para Todos con Carmen Tomás